Tratamos de establecer los precios, ya empezamos con la tortilla Hombres industriales fueron obligados a subir el precio de la tortilla y del maíz y posteriormente el grupo rival los ha obligado a bajar los mismos precios Esto es lo que está ocurriendo en Guerrero, bienvenidos al caporal del 10 de noviembre ¡Comenzamos! Presta atención a esta fotografía Así, en estas condiciones, estas dos personas que sumaban dos días naufragando en alta mar fueron rescatadas ¿Te imaginas cómo se puede vivir así? Te muestro más imágenes del rescate Hoy la Secretaría de Marina los localizó Se trata de dos pescadores originarios de Puerto Madero Esto en el estado de Chiapas Ya fueron revisados por paramédicos y pues tras asegurarse de que estaban bien de salud han regresado con sus familiares La noche del pasado sábado, lunes 8 de noviembre en la zona oeste de San Luis Potosí en los límites, de hecho ya con el estado de Zacateca un grupo de hombres armados ingresó en dos palacios municipales en dos municipios obviamente testigos, autoridades y medios locales calculan que se trató de alrededor de 80 hombres armados a bordo de vehículos que se movilizaron de un palacio municipal a otro El fiscal de San Luis Potosí José Luis Ruiz Contreras ha confirmado este hecho en las alcaldías de Agualulco y Mexquitik y pues aunque aseguró que se trasladaron a dos alcaldías no ha informado, no ha podido confirmar de qué grupos delictivos se trata Cree que en efecto se trata de un grupo delictivo dada la cantidad de personas que se estuvieron movilizando y no una cuestión de prácticamente generación espontánea El alcalde de Agualulco, José Ignacio Guerrero confirmó también la irrupción y el robo de cosas en el palacio municipal pero no las enlistó no dijo qué fue y cuánto y a cuánto asciende lo que se robaron En Mexquitik intentaron forzar la entrada del palacio pero no lograron entrar sin embargo sí provocaron daños en las instalaciones Hasta este momento las autoridades todavía siguen revisando y cuantificando lo robado En respuesta, el secretario de Seguridad Pública Estatal Guzmán Ángel González informó del despliegue de elementos estatales y federales en ambos municipios Estás viendo en pantalla imágenes de cómo quedaron las instalaciones los inmuebles en estos palacios municipales pues intervenidos por hombres armados ¿Cómo va el caso del actor Octavio Ocaña? Autoridades de Coautitlán y Scali han informado que tres policías ya fueron suspendidos dos participaron en la persecución y en el posterior choque y una se trata de una mujer policía acusada de robar la cadena y el celular del actor cuando se lo sustrajeron cuando él todavía agonizaba lo que han explicado las autoridades municipales es que la mujer en el caso de la policía la mujer no estaba en el lugar de los hechos sin embargo sí le adjudican el robo porque ella subió un video a su cuenta de Facebook un video que estaba en el celular del actor y de paso las mismas autoridades de Coautitlán y Scali Estado de México explicaron sobre el video que te mostré hace dos días de policías municipales golpeando a un hombre con bastón lo que han dicho las autoridades municipales es que pues esto ocurrió en agosto y que lo golpearon porque el hombre acompañaba a dos personas que previamente habían golpeado a un policía y que además le habían robado un reloj esto recordemos recordemos estas imágenes o no eso o En los últimos días Te he hablado de la incursión de hombres armados A bordo de vehículos blindados En diversas comunidades del estado de Michoacán Incluso con enfrentamientos En donde se han registrado Seis soldados heridos Hasta ayer No existía reporte oficial De lo que estaba ocurriendo Ninguna autoridad se había pronunciado sobre el tema Hasta hoy El gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya Reveló que en efecto Han registrado enfrentamientos Entre grupos delictivos y el ejército A diario Esto fue lo que dijo hace unas horas Efectivamente también se dio el tema En Chinicuila Donde ingresaron Estos vehículos Monstruos que les llaman Y repelió una agresión La Guardia Nacional El cuartel que se encuentra aquí Toda esta zona De Tepalcatepec Cualcomán Chinicuila Se encuentra con una fuerte presencia Del ejército mexicano En este momento Vengo de la reunión De seguridad estatal Y hay Enfrentamientos Prácticamente diarios Entre el ejército Y delincuencia organizada Hoy nos dieron el reporte Que también hubo ayer Seis elementos del ejército mexicano Que fueron heridos Que fueron ya atendidos Porque hay una situación ahí De confrontación constante Con un grupo de la delincuencia Organizada Y por si fuera poco En las últimas horas Se ha dado a conocer Un video De presuntos integrantes De la familia michoacana Incursionando En el municipio de Zitácuaro También en el estado de Michoacán Esto en los límites Con el estado de México Tres breves políticas Tras la salida de Santiago Nieto De la unidad de inteligencia financiera Y tras la polémica Que vino después de su boda En Guatemala Hoy emitió El primer pronunciamiento Vía Twitter Estás viendo en pantalla En donde escribió Agradezco las muestras de cariño Y las invitaciones A diferentes espacios Pero en tiempos revueltos Silencio y moderación Deben regir mi conducta Como siempre ha sido en mi vida Silencio, reflexión y paciencia Primero decisiones personales Familiares Y después políticas Adicional Hoy fue realizada La audiencia A Emilio Lozoya Convocada por su abogado Justo para discutir El tema de las medidas cautelares Que ha venido acumulando Para pedir la cancelación De las medidas previas Porque pues la que tiene ahorita Es la de prisión preventiva Y no puede ir a firmar Si ya está detenido De tal forma que El juez confirma La prisión preventiva Justificada Porque ya no existe otra medida cautelar Que imponerle a Emilio Lozoya Y sobre la escasez de medicamentos Principalmente medicamentos oncológicos Para niños El gobierno federal Ha ofrecido A lo largo de los últimos tres años Diversas justificaciones Que las grandes farmacéuticas Boicotean el abasto Que los directores De los hospitales No entregaban Los medicamentos Que los estados No entregaban Los medicamentos Que había desabasto A nivel internacional Que la ONU No está cumpliendo Con la compra Que si los estaba Que bueno Que el gobierno Si los estaba repartiendo Pero por algún motivo Pues la gente O no sabía O no le llegaba Los medicamentos Incluso Recientemente Esto en voz de Gatel Que se trataba De una mentira Creada por la derecha Para atacar Al gobierno federal Tras las insistentes Manifestaciones De evidentemente De los afectados Y que se han venido Endureciendo En las últimas horas Hoy El presidente De la república Reconoció Que si existe Desabasto De medicamentos Y lo hizo Lo hizo Con un llamado De atención Para el secretario De salud Jorge Alcocer Y para el titular Del Insabi Juan Ferrer En un evento En donde estaba presente Todo el gabinete Y obviamente Con el presidente A políticos corruptos Pero ya Tenemos que Terminar de resolver El problema Del abasto De los medicamentos Esto es para Juan Ferrer Esto es para El doctor Alcocer Yo no quiero Escuchar De que faltan Medicamentos Y no quiero Excusas De ningún tipo No podemos dormir No podemos dormir Tranquilos Si No hay medicamentos Para atender Enfermos Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo que ya Regresaron Los podcasts De política En vivo Por youtube En el canal De El Caporal Podcast Y cuestión de minutos Y cuestión de minutos Lo tienes disponible En todas las plataformas De podcast Como por ejemplo Spotify Busca simplemente El Caporal Podcast Y lo encontrarás Te muestro La pantalla De los horarios De la generación De contenido De El Caporal Por cierto En los últimos días El kilo de tortilla En Huitzuco Guerrero Rondaba Entre los 22 Y los 24 pesos El kilo Pero Hoy aparecieron De manera Esto de manera Sorpresiva Esto incluso De manera inesperada Letreros En este lugar En donde Anunciaban Un cambio Del precio De la tortilla Una rebaja En específico Rebaja De Aproximadamente 8 pesos De hecho Te muestro En pantalla Una fotografía Se alcanza A ver ahí La cartulina Cartulina Ofreciéndola En 16 El precio Del kilo Estaba entre 22 y 24 pesos Y Ya se está Ofreciendo En 16 pesos Lo que llama La atención De estos letreros Es que En la parte De hasta abajo Aparecen firmados Por el cártel De la sierra El grupo Delictivo Que se adjudicó Este Decremento Apenas En septiembre Pasado Hace un par De meses Medios locales Informaron Que en Taxco De Alarcón Y presuntos Integrantes De la familia Michoacana Pues presionaron A los comerciales A los industriales De la masa Y la tortilla Para que suban El precio Del kilo De la tortilla A 30 pesos O más Con el objetivo De que les alcance Para reunir Para las cuotas De este grupo Delictivo Y otro Y otra organización Más En ese contexto Es que Ahora El cártel De la sierra Se adjudica Se adjudica Ahora la rebaja A 16 pesos Este grupo Delictivo Que se está Adjudicando Esta rebaja Es el mismo Que a finales De septiembre Se adjudicó La matanza De 20 presuntos Integrantes De un cartel Rival Estás viendo En pantalla La imagen Del video Que te traje En aquella ocasión También La primera semana De octubre Le fue adjudicada La amenaza Al alcalde De Iguala Te estoy mostrando También la imagen Del video Que te traje En aquella ocasión Y también le fue adjudicada Una balacera En el centro Del municipio De Iguala Durante un evento Cultural En domingo Justo La primera semana De octubre Agáchense 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 Vete para acá Vete para acá Agáchense Estamos transmitiendo En vivo Amigo ¿Quién es el piso? Tienes el piso 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 Guarden la calma Por favor Guarden la calma Por favor Guarden la calma ¿Qué pasó? Solamente Agáchense Vamos a interrumpir La transmisión Amigo Estamos hablando Presumiblemente Del mismo grupo Delictivo El que ahora Se adjudica La reducción Del precio De la tortilla Y digo Presumiblemente Porque se ha dado A conocer hoy Un video Con un tono Diametralmente Distinto A lo que Hemos estado Enterándonos De lo que ha Ocurrido En aquella zona Ahora se trata De un video En donde Si además De enviar un mensaje Al grupo rival Ofrece Este grupo Delictivo Ofrece Su respeto A la gobernadora Evelyn Salgado Y al alcalde También Pero en este caso Estamos hablando De Witsuko Y a cambio Les piden Que respeten Su trabajo El trabajo Del mismo grupo Delictivo Vaya cosa Lo que está ocurriendo En estos momentos En esta entidad En estos municipios Porque no nada más Se trata de uno Te muestro Un pequeño fragmento Nada más De lo que Ha Hecho De lo que se ha Dicho En las últimas Horas No olvides reventar El botón De like Compartir Y suscribirte Nos vemos mañana Con más información Trataremos de establecer Los presos Ya empezamos Con el tortilla Y una vez Me repito Estamos para servir Al pueblo Ya estamos En Witsuko Atenando el río Y Cocaldillo